Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y bueno hoy vamos a estar revisando el Durshifu de golpe brusco al final de cuentas es la segunda cara de la expansión y bueno que es lo que hace este a diferencia del otro realmente tiene un ataque grande que pide 3 energías lucha y una incolora hace 270 de daño base e ignora todas las habilidades o condiciones que tenga el pokémon activo rival es decir que inclusive aumentándole el daño con las energías especiales propias del arquetipo que son 20 por cada uno pues bueno vamos a ir sumándole 20, 20, 20, 290, 310 y así sucesivamente hasta llegar al 350 entonces deja fuera de combate a B-Max de un solo golpe pero el único malo que por la cantidad de energías que te pide bueno en cierta medida limita el mazo o las pequeñas adecuaciones que puede tener puesto que casi casi te está obligando a estar llevándolos juntos porque de otra manera no lo vas a poder estar cargando entonces la otra manera de estar cargando es que tú salgas de segundo y utilices el primer ataque del Durshifu que es abusar y bueno vas a estar buscando dos energías básicas y más aparte la de tu turno ya tienes 3 en tu siguiente turno ya puedes estar atacando y entonces es este en cierta medida lo que te da tiempo en estar armando los Gundum posteriormente para el segundo Durshifu pero bueno de ahí más llevamos cartas para celeridad meramente el Crovald y el DDN porque no hay casi 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 espacio entonces casi estás más que nada condicionado a estar robando con la torre de sombras es decir que vas a estar descartando cartas propias del arquetipo y así vas a ir robando dos cartas pero ok te pueden poner un caos creciente como lo vimos en el otro combate del Durshifu y bueno estarte limitando las cuestiones de robo podríamos hacerle algún espacio a lo mejor un Marshadow para estar garantizando una torre de las sombras tal vez tal vez podría ser una de tantas opciones pero de por sí el mazo está cargado de bastantes Pokémon entonces está bastante complicado con intentar hacer algún cierto espacio y vamos Kirachi para estar cubriendo la debilidad de que el Mewtwo no te esté haciendo one hit bueno lo del Eternatus te sigue tumbando de dos golpes al VMAX y aparte de que bueno al final de cuentas le puede estar regresando el daño con el Pergamino de Ira que al final de cuentas es como un enfado de Charizard a hacer 10 de daño por cada contador que tengas más 10 entonces dependiendo también de la cantidad de energías especiales que tengas pues bueno de repente tener aquí el Durshifu VMAX dañado le supone cierta presión al rival para que se le esté pensando en que va a dejar adelante de todas maneras llevamos un Mew para estar protegiendo a la banca de los golpes del Durshifu de Rapid Strike y bueno una cosa que a mí me gusta es llevar este Mewel meramente no se usa en todos los encuentros y no se usa en todas las situaciones lo único que es relevante es el segundo ataque que hace 100 base y bueno al final de cuentas también terminas ignorando las habilidades en el Pokémon rival pero para qué sirve en sí el Mewel es meramente para estar pivoteando es decir tener un atacante de un solo premio que pueda estar pegando dependiendo con la cantidad de energías especiales entre 140 o 100 según sea el caso que si lo cargaste de manera manual con las energías básicas al final de cuentas una experiencia que me pasaba mucho con Mewtwo es que cuando eres mazo de atacantes con de 3 premios de repente pues necesitas tener atacantes de 2 premios o de 1 premio para estar cambiando la dinámica de la partida para estar acomplejándola a lo mejor inclusive alargando ciertos encuentros complicados sino meramente que el rival si tiene un encuentro muy a favor te deje fuera de... bueno gane la partida meramente con 2 fuera de combate entonces esto es más que nada una razón práctica y no tanto teórica y bueno entonces llevamos también solamente 2 cambios una caña para estar recuperando tanto a los Gundum que vas a estar descartando o los Surshifu mediante la Torre de Sombra y bueno estar recuperando tus energías básicas 3 Comunicación Pokémon Jarras para estar recuperando las energías especiales 3 Magnolias, 3 Giovannis, 4 Roxis, 2 Globo para estar retirando a los Gundum y bueno meramente 2 Pergaminos igual llevamos 2 energías especiales piedra porque este amigo si la necesita para estarle aguantando un golpe al Sassian porque tiene 220 de vida y bueno a veces es necesario aguantarle un golpe de 230 al Sassian de lo contrario pues realmente vas a ir muy atrás entonces es la única razón por la cual este oso si puede estar requiriendo en cierta medida esta energía de lo contrario serían puras básicas y bueno pasamos al combate de exhibición espero que les guste y ahorita volvemos y bueno camaradas vamos con el combate vamos a ver con de que nos toca y bueno a ver que tal nos va entonces no nos tocó salir de segundo este mazo le hubiera gustado salir de segundo para estar cargando al oso de manera anual pero pues no se puede entonces empezamos de Gundum bueno hay maneras todavía de seguir avanzando ya que hay una Magnolia entonces nos estamos trabados y podemos estar medianamente felices de que sigamos a poder desarrollar la partida porque bueno como referí en la revisión hay veces que la primera mano te condiciona tanto por la presencia de los Gundum por la gran cantidad de Pokémon que tienes entonces bueno aquí el dilema va a ser si me preocupa un cierto hecho de que sea Kremoran por ejemplo si fuera un mazo de Kremoran V-Max pues bueno puedo estar relativamente tranquilo de que no me va a poder atacar ahorita pero si esto es un tempo bueno un mazo de soldadoras un Mewtwo de soldadoras bueno aquí ya está peligrando el oso por ponerlo adelante entonces hay que tener fe que más bien es un Kremoran V-Max y no tanto un... ok ya vale ahí está la Reshi ahora solamente hay que estar rogando que no salga el Mewtwo y soldadora con tres energías y el cambio porque si no pues bueno adiós oso pero pues bueno eso también era lo que pensaba de que se usaba Veloz Ball y ya traía al Big Team y al Hirachi GX y me cubro de la debilidad pero pues perdería mi V-Max y también mi Gundum que me sirve para estar uniendo energías entonces mientras no salga el Mewtwo y la soldadora buena ok ¿Giratina? ok eso quiere decir que no tiene Mewtwo si no lo hubiera buscado entonces esto es un soldador algo un Big Team y tal vez un Big Team y V-Max que lleva un Kremoran entonces bueno falta ver que es entonces va cargando aquí este... a la Reshi Zhar lo bueno es que le aguantamos un golpe porque pues tenemos más de 200 pesos así que estamos tranquilos con el doble Yamaha GX utiliza el primer ataque del Kremoran va a estar buscando algo nos botó la energía con el Hiratina entonces bueno este amigo es un Temposar pensado ya para estarle botando la energía especial al Corvina y bueno así estarle pegando por debilidad y no estar lidiando tanto con la Esmalta o Cheryl según el idioma pero bueno pues vamos hundiéndole una energía aquí al oso hay que ver que tanto podemos seguir avanzando en esto y bueno lo bueno que ya está el Hirachi GX para estarnos quitando la debilidad lo único malo es que nos salió un... vamos a poder atacar en este turno y tampoco nos salió el scroll porque bueno mínimo con el scroll le vamos bajando vida pero yo creo que meramente va a ser pasar nada más y estar rogando aguantarle un golpe al... a la Reshi Zhar porque bueno yo creo que nos lleva a Mitu y aparte de que estamos con cobertura de debilidad por el Hirachi GX entonces bueno ya la vuelta si nos sale el scroll ya podemos dejar fuera de combate algo y si no pues en el peor de los casos vamos a tener que estar uniéndole la energía con el Gundum ni la que tenemos en la mano para dejar fuera de combate a lo que nos vaya a poner ahí entonces que en este caso va a ser la Reshi Zhar nos va a pegar de 2.30 entonces bueno ahorita la vuelta la vamos a dejar fuera de combate que salga el scroll que salga el scroll no sale el scroll el Kramaran que es tan molesto va a ser bueno el Kramaran puede llevarse de un solo golpe al Hirachi GX entonces hay que tener enojo de que bueno ya tiene 2 premios fáciles de entre comillas ahí están 4 energías todavía ahí estaba también el scroll entonces bueno que vamos a estar haciendo si meramente estar cargándole aquí la energía manual y Roxy bueno en este caso todos los mazos de soldadora tienen una debilidad en común que les duele bastante a las Roxy por eso que usualmente si eres jugador de soldadora vas a intentar siempre tener una jugada lista para el siguiente turn no sé para que no te estés atorando generalmente te quedas con algún recurso alguna Velos Ball o Gloria Ball para estar buscando al DDN o en su defecto el Crobat o si no el Oricorio o si no la manera de seguir asegurando o tentando a tener una soldadora entonces bueno ahí ya uno conociendo la debilidad de sus mazos y ok vamos tirando de un momento la Roxy porque me gustaría tener que conseguir mis otros Gundum para estar cargando el siguiente oso porque tentativamente pues este se va a ir y bueno entonces al final de cuentas si bien la Roxy como acabo de decir le hace daño también tengo que estar buscando armar 2 Gundum también estar buscando la jarra también estar buscando el VMAX entonces bueno creo que esperemos que haya sido suficientemente disruptiva esta Roxy que aparentemente no pero bueno vamos a ver que termina siendo el rival Velos Ball a ok que más le falta Victim Eldego Soldadora entonces ok la Cephalon si decía está el Temposar está la la Rishi Sar está el Kramoran dije que es el otro atacante dije a poco que lo lleve con puras con puras Rishi no creo y no ha salido ningún Mewtwo entonces por ahí si tendría que estar en teoría en un par de la Cephalon que ese es el caso entonces nos deja fuera de combate de combate este al oso con el Kramoran es bastante peligroso tener al VMAX adelante puesto que no es extraño que él llegue a juntar la cantidad de energías de un rato para otro y sobre todo de que se ha estado guardando el Oricorio para que no lo vayamos a estar cachando y bueno él puede seguir robando cartas y estar buscando su Cristal Fuego su soldadora entonces bueno este yo creo que aquí vamos a intentar más que nada estar atacando con este oso sin evolucionarlo y si la vive que no creo que vaya a ser el caso pues bueno este volveríamos a atacar de lo contrario creo que estamos más bien buscando siempre y cuando no levante al Giratina pegarle al Giratina llevarnos ese último premio Kramoranda 2 o si porque que más le pegamos por debilidad o a lo mejor inclusive al Blascephalon que va a quedar adelante si llegamos a tener otro oso por ahí entonces bueno esa sería la otra buscar este otro oso y dejar fuera de combate al Baby Blau entonces hay que estar lidiando con eso dos energías entonces meramente tenemos dos el otro Gundum el otro Gundum de momento no porque no hemos regresado más energías con las jarras vamos a tener energía más contadores de daño lo que le estamos este disminuyendo la cantidad de energías que el amigo va a requerir y entonces bueno aquí está le da urna ya tranquilo ya podemos estar atacando con este y bueno a pesar de que el Kramoran tenga resistencia al puño de todas formas si lo alcanzamos a dejar fuera de combate entonces vamos regresando las energías con la jarra y ahora si evolucionamos aquí el Gundum vamos a ir por la tercera energía y bueno son 60 de daño más que va a ser el el Urshif entonces retiramos va adelante y y si tiene la suficiente cantidad de energías para estar aprovechando los Cristal Fuego entonces vamos a ver si le alcanza a vivir al oso de lo contrario bueno tenemos ahí el Giovanni tenemos que estar atendidos a una urna bueno nos queda una energía a menos que nos saliera una de las básicas y estar atacando con el Gundum o comunicación Pokémon a otro oso pero dependemos mucho de las urnas bueno nos va agotando energías con el Giratina ¿por qué hace eso? no tendría la cantidad de o va a ser Crobat tío porque si de todas formas lo iba a dejar fuera de combate no hacía falta que subiera el Giratina ok meramente estaba aprovechando sus recursos y vamos a ver si si alcanza a tener ya la soldadora y sus Cristales Fuego porque si lo hubiéramos hecho B-Max ya se terminaba la partida si ajusta la 7 de energías bueno 6 por la cantidad de contadores de daño que ya tenemos eso también es la otra cosa que por ejemplo este mazo le va a batallar contra Temposar o Baby Blaus porque propiamente por estar cargándolo la dinámica pues le va poniendo contadores de daño y bueno tú estás lidiando contra un Charizard que son 3 premios el Kramoran a lo mejor que no siempre casi siempre serán los dos Baby Blaus entonces está bastante complicado ahí va el Cristal Fuego ahí viene el One Hit tan 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 y y no ok la vivimos la vivimos por 10 peces y bueno ok entonces le vamos a colocar su su scroll ahí si son 10 por 10 peces se la vivió ok primeramente vamos a dejar fuera de combate aquí el Azafalón que estaba estaba acá de lo contrario teníamos que hacer teníamos que ir a lo mejor a estar atacando con el Hundum pero nos faltaba una energía entonces era bastante complicado lo bueno que no alcanza a tener su cuarta energía y bueno vamos por otro combate y ahorita volvemos y bueno cabenados vamos con otro combate vamos a ver qué tal va esta actuación y bueno entonces el amigo va a decidir quién va primero quién va segundo ojalá me deje salir de segundo me conviene mucho siempre y cuando tenga un oso que poner adelante entonces el amigo decide ok decide salir primero ahora solamente me falta tener un oso y bueno tenemos tercia de Velos Ball y un Urshifo VMAX esto es una mulligan y bueno vamos a ver qué qué termina haciendo esto que haya hecho vamos a ver vamos a ver Hundum ok bueno lo mínimo tenemos un oso una Velos Ball para estar buscando a un perro y bueno estarlo evolucionando ya en el siguiente turno una energía de piedra que está relativamente bien si es ok y más sobre todo si es un Sassen porque bueno mínimo en el mejor de los casos le vamos a aguantar un golpe porque bueno el Sassen hace 2.30 el Urshifo tiene 2.20 de vida y con la piedra pues bueno es reducción de 20 pero siempre él puede estar teniendo a lo mejor el abanico este que regresa energías especiales y pues bueno ahí ya me dejaría fuera de combate al oso y ya estaría una cierta desventaja entre comillas pero aquí que vamos a hacer vamos a descartar el Hundum vamos a ver si nos salían más recursos y bueno salió más complicado esto porque era seguir buscando más perros pero no entonces bueno ok vamos a colocar aquí y yo creo que voy a hacer la Roxy porque bueno ya descarté un VMAX nomás llevo 3 entonces al final de cuentas en esta partida estoy planteando tener en el mejor de los casos 2, 3 perros y bueno los 2 osos 2 osos VMAX ok este es un Lucario Melmetal me imagino que lleva dos amacentas que es la única gracia que tiene el puñetero ataque de Lushifu de golpe brusco estarse brincando esas habilidades y entonces bueno todo lo que deje Sombra lo voy a dejar fuera de combate se supone que estos son los encuentros que este que este mazo tiende a estar castigando bastante falta ver si esto es un Corvina porque bueno hay algunos Corvina que inclusive siguen llevando Lucario Melmetal no es que nada para hacer el GX y tener más reducción y estar aguantando más pero bueno hay quien opta por simplemente estar llevando 4 maltas pero bueno falta ver que variante es esto ya con las Poki do la ista medio extraño no creo que sea un Corvina yo creo que más bien si va a ser un Lucario Melmetal que tenga ya los abanicos tal vez y bueno vamos evolucionando un perro y ok comunicación Pokémon al Hirachi que aquí no me va a servir de nada y vamos a ir buscando otro oso para cuando me lo debilite bueno ya tener la posibilidad de tener ahí ya armado esto entonces bueno vamos a estarle uniendo de energía vamos a sacarle provecho y bueno estar atacando de una vez porque independientemente el Lucario Melmetal si me va a estar descartando las energías entonces bueno hay que gastarlas de una vez entonces en este combate va a ser relevante las jarras no estarlas descartando sino utilizando y bueno estar regresando nuestras energías especiales porque bueno es la manera de estar cargando de manera rápida entre comillas a los osos y lo bueno que él no tiene una manera de estarle haciendo one hit entonces aquí si le vamos a sacar cierto provecho el uso de los pergaminos pero bueno ya coloca ahí sus gafas este va a estarle quitando el pergamino y también el globo y el hundum así que no podemos estar yendo y viniendo pero pues bueno entonces tiene adelante el apóquido va a hacernos forzosamente estar uniendo energías y hasta que tenga algo que descartar va a poner adelante el lucario a menos que no me acuerdo si en este mazo le metí cuerda huida porque aquí ya entregaría tan sabrosa una cuerda huida pero creo que no creo que aquí lleva dos cambios dos globos a lo mejor si sacrifico un cambio pero es que está bien la cuerda huida pero no siempre la puedes estar manejando en el mejor de los contextos pero cuando son situaciones así pues bueno no se le extraña un tanto andamos colocando el otro globo y roxy entonces si o si vamos a tener que estar atacando aunque vamos a hacer la habilidad del hundum si no saliera otro scroll pues ya no habría necesidad de estar estar uniendo la tercera energía pero bueno yo creo que pero acelerando las cosas vamos a hacer DDN ya sé que tiene dos Giovanni pero de todas formas este es un encuentro que en tentativa yo tengo cierta ventaja por hacerle one hit a estas cosas por muy reducción de GX que son 30 y 30 de gafas 60 de todas formas dependiendo de la cantidad de energías especiales que tenga el oso le hace one hit entonces por ejemplo Lucario Melmetal ¿cuántos peces tiene? alcanza los 300 entonces bueno el Urshifu alcanza el máximo son 350 con las cuatro energías especiales entonces bueno vamos a utilizar el Mawel meramente para estarlo descartando aquí no tiene nada que estar haciendo y bueno vamos a derrumbar dejados fuera de combate al apóquido le viene el GX del Lucario Melmetal pero este ya tenemos ahí las jarras entonces meramente faltaría que nos saliera algo para estarnos acelerando que la hacer Roxy adiós jarras adiós la vida y ok bueno perros Giovanni si me hace falta un tercer perro o no ok baja se me senta le pone las gafas y bueno hace el GX muro metálico a 10 energías falta buscar las jarras bueno ya nos sale una entonces vamos a ir regresando dos tenemos tres en el descarte si nos hace falta tener un perro bueno podemos descartar uno con la torre pero ya después magnolia y tiro el Giovanni bueno vamos a ver que nos sale ok Crobat 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 entonces bueno vamos a estar uniéndole energías mientras aquí va una ahí va otra porque si o si le tenemos que estar uniendo energías nos quedan dos básicas aquí que es Crobat pero Crobat para dar nomás dos cartas que mi Giovanni de que mi Giovanni wey pero bueno ok vamos a seguir avanzando ok sale la jarra sale también el pergamino y bueno ya mínimo le puedo estar pegando con con el primer ataque y estar cada vez más cerca de estar haciendo este el de 270 a la vuelta y todavía tengo que estar lidiando con el otro Zamacenta pero ya tengo las jarras y no voy trabado si los pequeños sacrificios que uno hace de que adiós a los tres Giovanni no se puede jugar esto con Red Levante y Hirachis no verdad no hay hueco que tendría que quitarle tendría que quitar Magwail la caña no es que no me gusta y si posee nomás un Mewtwo Mewtwo y Red Levante en lugar de cambios no luego como quito los osos bueno aquí intentando estar modificando esto pero ok meramente vas a dejar fuera de combate el Zamacenta y ya después de estar cargando nuevamente el Urshifu y dejar fuera de combate al Ocarina el Metal entonces bueno vamos a estarle uniendo la energía aquí al oso adelante porque energías especiales nomás tenemos una y hay que esperarnos para sacarle el mejor provecho a la urna nos vamos colocando de una vez el Scroll ahí adelante que al final de cuentas cuando nos pegue el Ocarina el Metal pues le vamos a regresar mínimo un golpe para que esté más estresado y van a tomar los premios en comunicación una energía básica bueno está relativamente bien que va a terminar siendo 150 tiene que tiene que 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 no pues nada que realmente este mazo si castiga sobre todo a los Tag Team y por ejemplo en el caso del Ocarina el Metal que entre comillas es lento ok Giovanni el otro oso porque él tiene que estar planteando dejar fuera de combate a los dos osos y está bastante complicado o sea uno sí pero después a la vuelta por la cantidad de premios que me quedan por tomar o sea aunque bajar a otros hacen y lo preparar está bastante complicado porque es Lululunereida bajar sacian platillo platillo pero incluso ya estuvo utilizando creo que si bueno sería la única gracia que tendrá este este mazo pero no creo que sea lo suficientemente fuerte o que tenga la suficiente presencia como para estar lastimando o que no estén saliendo tantos esos tipos de masos pero bueno falta ver todavía cómo se va desarrollando esto y meramente bueno pasamos hasta que termina siendo el rival más allá de fuera dejar fuera de combate al oso y después a la vuelta al otro oso lo dejó fuera de combate tendría que traer martillos el ay ajú a puro martillazo sería esto ajú ok entonces bueno seguimos aquí avanzando hacer roxy cambio meramente es lo que estamos lo que nos falta vamos a estar descartando un perro a ver si nos sale ya el cambio ok listo entonces meramente está regresando a las urnas para estar asegurando el one hit si es que estuviera full vida pero bueno entonces aquí le unimos la siguiente ahí están ya las cuatro y se supone que este es el máximo de daño que alcanza el urshifu y bueno meramente es estarle pegando y listo ahí con muy reducción de daño incluso se lo brinca la habilidad y tan tan y bueno espero que les haya gustado el mazo de urshifu de golpe brusco creo que es el de los dos de los dos osos es el que menos me gusta creo que está como bastante complicado sacar alguna variante porque lleva cuatro junto si no no se carga esta cosa y bueno espero que les haya gustado nos vemos en otro video hasta la próxima y recuerda suscríbete para colocar otro video como este en tu top tech